La mayor parte de los españoles ha empezado a pagar el kilovatio hora al precio que tiene la electricidad en cada momento del día, pero el sistema aún no está redondeado. Para pagar lo menos posible, necesitas que te cambien el contador de siempre por uno digital. Ese contador debe integrarse en un sistema de telegestión e, idealmente, deberás concentrar tu consumo en las horas más baratas. El proceso puede tardar meses en completarse y, mientras tanto, te aplicarán precios medios según tu perfil. Así que, por ahora, y salvo que tengas discriminación horaria, no te preocupes por la distribución de tu consumo. Haz un clic y participa en la segunda compra colectiva de energía de OCU.